El Ayuntamiento ha constituido una comisión de directores de colegios y en su primera reunión le ha presentado el conjunto de recursos que ya se han organizado y que se van a poner a su disposición para iniciar el curso escolar con las máximas medidas de seguridad. La gran novedad para prevenir el coronavirus será el servicio de desinfección que realizará diariamente en cada centro una empresa especializada. Además, durante el periodo lectivo de la mañana habrá siempre un personal de esa empresa desinfectando todas las zonas que requieran de desinfección a lo largo de la mañana. Todo eso de lo que hablan las instituciones, pomos, barandillas, en fin, zonas que se vayan viendo. Los autobuses que trasladan a los escolares también serán desinfectados diariamente. Además, el Ayuntamiento garantizará la limpieza diaria de los patios y centrará el esfuerzo durante todo el horario lectivo en mantener en perfecto estado de higiene los cuartos de baño. Si habitualmente había una limpiadora por centro y en los más pequeños a veces ninguna, ahora va a haber siempre en los centros más pequeños, desde 4 unidades hasta 10, va a haber hasta 11 unidades una limpiadora. En los centros que haya entre 18 y 22 unidades, dos limpiadoras. Y en los centros de más unidades, tres limpiadoras por la mañana. Las instrucciones establecidas por la Consejería de Educación para el inicio del curso contemplan que los centros podrán establecer una entrada y una salida escalonada y con varios accesos. Y el personal del Ayuntamiento también apoyará estos momentos. Todos los colegios van a tener un apoyo extraordinario durante el periodo de entrada y el periodo de salida con personal del Ayuntamiento que esté apoyando ese momento clave en que probablemente se van a mezclar más el alumnado. Cada colegio deberá crear una comisión COVID y un protocolo para el centro, por lo que a principios de septiembre se volverá a reunir esta comisión de directores para concretar todas estas medidas. Además, el Ayuntamiento también va a celebrar una reunión con la plataforma de ANPAS para abordar el inicio del curso escolar.